Yo me la acerqué Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que lo único que quiero es hablar Conóceme primero que no te ardes sentirás Y hoy voy a hacerte olvidar El mundo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Y en donde te plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Y en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Y en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Y en tu mente plasmaré Disfruta de más momentos haciendo clic aquí Y suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!